El grupo convocado por Hipólito Mejía se reunió en el antiguo comando de campaña de Luis Abinader. Hasta allí llegaron miembros de la comisión política, dirigentes del partido, del equipo de campaña y legisladores. Fueron convocados para analizar todo el proceso de las elecciones. Sin embargo, los resultados electorales siguen siendo el punto de quiebre de los perreístas y Miguel Vargas el único responsable. Pero no solamente Miguel Vargas, sino la intimidad, su intimidad, la gente que los rodea en términos muy íntimos. Se veía claramente que estaban conspirando contra la candidatura de Hipólito Mejía. El perre necesita un esfuerzo serio e inaplazable de revisión crítica en todos los niveles. El encuentro concluyó con la petición de convocatoria de la comisión política. Según el secretario general y el presidente en funciones, el encuentro no fue con ese propósito. No hay ninguna convocatoria. Se recibió un informe del comando de campaña sobre el desarrollo del pasado proceso electoral. Y oportunamente, cuando tengamos nuevas noticias, la daremos por esta misma orden. No hay una reunión de la comisión política. Es que la reunión de la comisión política tiene una formalidad. Esto no fue una reunión de la comisión política. Mientras esa reunión se producía, 23 diputados de un grupo de 42 ofrecían su apoyo incondicional a la gestión de Miguel Vargas. Dijeron que su liderazgo es un factor de cohesión interna, continuidad institucional y garantía de renovación. Hacemos un llamado a la militancia de nuestros gloriosos partidos revolucionarios a mantener la unidad institucional alrededor de nuestro presidente y líder, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Ante las amenazas que acechan y atentan contra la paz, la armonía de toda la familia PRDista. En tanto que en la Casa Nacional estaba una facción de la juventud revolucionaria que reclamó la expulsión del presidente. Demandan la aplicación de los estatutos. Exigimos la renuncia irreversible del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y de sus más cercanos colaboradores por alta traición al partido revolucionario dominicano como establece el artículo 51. Se espera que este viernes sea convocada la Comisión Política del PRD para evaluar todo el proceso y tomar acciones. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas.